Papá, papá, ay Dios mío, tu récord personal, buenas Sí, buenas Ay, tu récord Salir un viernes en la noche y volver el domingo en la noche Claro ¿A dónde? Bueno, anduvimos a varios pueblos Pero espérate, espérate Salir un viernes en la noche y llegar un domingo en la noche, pero ¿en qué condiciones por eso? Yo salí un viernes Empezamos en trío Llegamos a Santiago El sábado estábamos en agua No, 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 pero espérate Pero en rumba, en rumba volar No fue que salió para el interior, no Si no fue que él arrancó en rumba Pero en rumba, profesor Sí, un coro Pero sin dormir Dormíamos en el carro Un viernes en la noche Arrancaron aquí en trío Exacto Pero en trío café Sí, por si acaso Ok, no, para saber, no para ubicarme Claro Era una idea O sea, no para tener una idea O sea, arrancaron en trío café aquí Por ejemplo, arrancaron en trío café Y entonces después Que hay un desayuno en La Vega Y arrancamos para allá Oja O sea, por ejemplo, estaban Espérate Ya amanecen Ya estaban ahí en trío Un coro Eh, eh, eh Que llamaron de La Vega Vamos para La Vega Ajá Hay un desayuno en La Vega Porque vamos para allá Amanecieron y vinieron para allá Ajá Amanecimos, ¿no? A cinco de la mañana arrancamos para La Vega Así es que se sale Y entonces Llegamos a La Vega Nos estábamos a parar Unas amigas Y ahí desayunamos Desayunaron en La Vega Ok ¿Y qué hicieron después? Ya espérate Ya estamos en La Vega desayunados Después de la rumba de trío café ¿Y entonces? Llamamos a unas compañeritas Que es en agua Y nos fuimos para en agua Ok, vamos para en agua Ok, ya Arrancaron de La Vega Para en agua Ok Están en agua ¿Y entonces? Compraron unos trajes de baño Y pasaron el día en agua Ok Terminaron en agua ¿Qué pasó? Vamos para la capital Vamos para la capital ¿Qué coño? ¿Otra vez? Yo te encantó ¿Y cuando? Ya la autovía estaba hecha A mí me está molestando la sal ya No Porque se hablaron de trío No estaba la autovía No, no, no Venimos bajando por San Francisco Pero cuando venimos bajando por San Francisco Van caminando unas amiguitas Ajá Y nos paramos a saludarlas Sí Pero entonces Las amiguitas están en fiesta Y decidimos llevárnosla para Santiago ¿Pas? ¿Pas Santiago? ¿De en agua para Santiago? El sábado No, no Ya venimos bajando por San Francisco Allá vienen por San Francisco Ya veníamos para la capital Pero encontramos unas amiguitas Cambiaron de rumbo Ajá Cambiaron de bienes Doblamos para la derecha Para Santiago Porque no queríamos salir en San Francisco Guau Once ¿Y entonces? Así está en Santiago Pero eso fue un día Pero espérate Para San Francisco Ajá Entonces ya el domingo En la mañanita Como a las nueve de la mañana Bajamos la muchacha para San Francisco Ok ¿Y después? No, ya Entonces para Santo Domingo El de la tarjeta Que llamaba Pero alificaba Dijo ¿Es que es que ustedes andan? Ajá Y a José Raúl Que andaban en ese viaje también ¿A quién? ¿A quién? ¿Te va a echar para adelante? A Alvin y a José Raúl Que andaban en ese viaje Pero no José Raúl no No Ay nada No No Perdón Cuando uno no sabe Cuando tú viene a ver El proceso de la subhuelta No Y está vivo Está vivo No No Y tú sabes que hay un día Como que el cuerpo te da ese pavo Sí Porque un día Un día El cuerpo El que es suave Y dice total Es capaz de hacer eso Sí Si tú le hubiese metido León y Marino Ahí sí Pero no Sí, sí, sí En la mañanita Hay que dar la gente Te llama Buenas señor Santos, usted hizo un consumo Ah, sí, 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 a las 3 de la mañana Buenas señor Santos, usted echó gasolina En Buen Agua, a la nueva Señor Santos, usted comió un restaurante Señor Santos, ¿y qué vaina es? El del banco El del banco va verificando Dicimos que está brincando Esa tarjeta ¿Qué es esto? ¿Y qué le pasa al señor Santos? ¿Qué fíjate? Ayuda llamada internacional, buenas 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 Dígame Don Eddy ¿Cómo eres Iván? ¿Quién es? ¿Se vale el parking? ¿Quién es? ¿Se vale el parking? ¿Se vale el parking desde Nueva York? Ah, New York, oye, se me apareció Dime mi hermano Record personal Record personal Pues 3 veces entrando a Estados Unidos 3 veces para el cuartico ¡Wow! Páseme la misma Dios mío Dios mío 3 veces en Estados Unidos 3 veces para el cuartico Es duro ¿Cómo que? No, era bien Don Pierraulito Dios mío Yo compré un pedazo Ajá Dios mío No, no, no Me traigo un pedazo Y lo iban a dejarlo, compañero Dios mío Algo buena Dime mi hermano Profesor Ya se acabó eso Profesor, todo ser humano En algún momento Ha estado como la lechosa ¿Cómo? A latido Profesor Profesor Oye, como la lechosa Tú estás como la lechosa ¿Cómo? ¡A latido! Dios mío Sí, porque hay momentos así Claro, profesor Y más contento Con un evangélico Con pandereta Adelio Con pandereta Oye, no hay cosas Que jugamos Un evangélico Con pandereta Se siente aquí Se siente aquí El Señor El Espíritu de Dios Se siente aquí Pero gloria a Dios Yo tengo un gozo En mi alma Gozo Gozo En mi alma Gozo En mi alma Y en mi ser Adelio Gloria a Dios Fiel como un río El Espíritu de Dios Viva Yo tengo un río Río de agua Viva Viva Y en mi ser Goces, goces No te avergüences Y alabas tu Señor No te avergüences Y alabas tu Señor Lo grande que es la delita Como un merengue Gloria a Dios Gloria a Él Gloria a Él No te avergüences Y alabas tu Señor Y por eso Yo tengo un gozo En mi alma Gozo En mi alma Gozo En mi alma Y en mi ser Aleluya El Espíritu de Dios El infierno de un frisón. El infierno de un frisón. Aquí no hay uno que se va a salvar. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? En el trón y calama. ¿En el trón y calama? Fuimos comprar unos polos para ver dónde corría. Unos polos. Un polo de cuatro. Y papá en el trón y calama, mamá de cristiana. Y ventura pandereta que estaban vendiendo ahí. Y se pegó. ¿Quién? Mamá a tocar. Se emocionó. Y se es mamá de la cristiana nueva. No saben cantar y tocar. No lo tocan y cantan. Cruzado, pero le da. No hay cosas que no cantar más que un cantamal. Ay, sí, es verdad. Dime, profesor. Profesor. Mire, yo me vi un momento sin trabajo. Ya te puedes saber. Va, 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 tío, totalmente. Profesor. Yo, por el día a la doce, por 22 días sin contar. Arroco, huevo a la doce. Ay, hombre. Profesor, hubo al 23, al día 23, yo dije, bueno, ya estoy salto a comer huevo con arroz. ¿Qué tal lo que ella dice? ¿Qué qué? Arroco huevo. Mira, dice a Neury González que su récord personal fue que se bebió él solo dos botellas de vodka Roberto Cabal. Que se dio un suave, que donde dicen vodka, él sale huyendo. ¿Cómo usted ya de vodka? Es mucho, mucho. Y la cabalga es grande. El tipo Magnum. La boca que de por sí es fuerte. La boca que de por sí es fuerte. Ya tú sabes. No, no, pero no. Oh, wow. Hansen, mi amigo. Es una noche. Fue al encuentro, al uno, al de la Perolillo Sedeño. Sí. Dos mondongos. ¿Verdad? Con los hijos, dos mondongos. Sí. Dos mondongos, así, no, ya está bien. Se fue a parar en el encuentro dos más tarde. Ajá. Con unos amigos. Se metió dos mondongos más y dos pedazos de pizza. ¡No! En una madrugada. En una madrugada, o sea, se metió cuatro mondongos. Sí, dos pedazos de pizza que se hubiera aquí. Ajá. Está fuerte, va solo para la casa y está fuerte botar. Ajá. Y la juntó a las dos. Sí. Hizo un sándwich de pizza. Un sándwich de pizza. ¡No! Bueno, eso es un... ¡Qué bárbaro, Dios mío! Vamos a ver tu récord personal. Buenas. Oye, Santo, buenas tardes. Hermano. ¿Cómo está todo por allá? Estamos bien. Oye, en mi récord personal fue un subión de azúcar que me dio. ¡Un subión de azúcar! Pues ya sabía, yo pedí ahí. Ajá. Y un día, un día como que me desarmoroté y comencé a comer un bizcocho y una cosa y un helado. A probar, ¿ves? Y yo resistía. O sea, yo me comenzó a dar un mareito y una cosa. Fui corriendo, haciendo una glicemia. Y me amarraron en la cintura y que no se va de aquí. ¡750! ¡Guau! ¡750! No, pero así no. No, pero así no, profesor. No, profesor. Tan dulce, ¿no? Así no se puede jugar. No se puede jugar. Pero estaba cara. Pero cara, es bien. Mira, Carlos de San Juan anda por aquí, mi querido Carlos de San Juan. Carlos, por lo que sí te dice ahí, venga, Carlos, dígame su récord personal. Ese cuerpo está como cansado. Bueno, sí. Es un hombre joven. ¿Verdad, mira? Un hombre joven. Carlos de San Juan, dígame su récord personal. ¿El mío? Sí. Seguro. Es una peli que cogí contigo este Eduardo. Allá en Maho. ¡Maho! Dígame, desde ese tiempo. Y no hubo nada para hablar muy bien. ¡Seco, seco, seco! Y la batuja. Es más, yo me acuerdo de lo que hicimos el show. ¿Usted tenía un show en el show? Sí, ese show fue en un sitio que se llamaba Terraza Don Arturo. No, Don Manuel. Don Manuel. Don Manuel. Estaba Fran Dugueta, estaba tú. Estaba Marcelo Victoria. Marcelo Victoria, en general, que en ese momento estaba... Oh, my God. Sí. ¿Eh? ¿Eh o no es? Sí. Sí. ¿Ustedes fueron a ver? En el parque se juntaron ustedes. No, no, allá arriba. Allá ustedes fueron. A la fortaleza. Yo puse ese encuentro. Ah. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Guau! ¿Quién? No me digas. Ah, para eso no había redes, ¿cuándo es? No, él me preguntaron. ¿Qué tú hacían? Él dijo, no, buscando, dijo un dinero, me perdió. ¡Ja, ja, ja! ¡Más buena! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, señora! ¿Pero y Carlos Sama hacía fiesta? ¿Qué? Pero Carlos, Carlos es un hombre del espectáculo de hace muchos años. No, mira, lo que pasa es que he estado ligado al espectáculo. Y después ahora, con lo de la era digital, pues hice un blog y me asesoré bastante bien con mi profesor Bolívar Cáser. Y Bolívar siempre me dice, recuérdate, Carlos, que tú estás en Santiago. Santiago es chiquito. Dale pedido a la capital. Y de ahí, el blog ha llegado lejos, entonces eso me llevó a dar a la super revista. Estoy ahora en el guiso con Miguel Ángel y yo melo, eh, lunes y viernes voy. ¿Eso es en el show del mediodía? Sí, estoy dos días a la semana y ya en Santiago hago radio también. Exactamente. Pero dime otro récord personal tuyo, o cosas que te hayan pasado, de comida, de viaje, de lo que sea. No, mira, yo me reservo mucho, porque recuérdate que si yo vivo criticando a los que comen, yo no puedo comer. Ajá. Si te tienes una foto, yo tengo que tener mucho cuidado, o sea, yo trato de cuidarme siempre. Ok, o sea, el hombre, eh, bronco. Ah, porque la gente tiene la noche. Pero tú no te vas a caer lo de San Juan, porque tenemos que seguir hablando aquí en el programa. Mientras tanto, tengo que decir que las redes se están quemando. Mira, dice Maia Heredia. Dice Maia Heredia, dice que su récord personal es pasar diez años sin vacaciones, y no fue porque caí preso. Oye, ¿qué fue? Wow, Dios mío. Por gusto. Dice Fecho Fechoría que su récord personal es que te debaraten tres niditos de menos de dos meses. Y que dos de ellos no se hayan consumido. 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 No, él me dijo consumido. Pero he consumido realmente. O consumido, pero no lo he consumido. Ajá. Pobrecito. Esa es la idea. Dice que hubo mucho bolero. ¿Cómo? Hubo salsa. Pero no se llegó al mambo. Tiene ese doble infección. Hubo mambo number five. Dice Lina Santana que su récord personal, junto a su papá y un hermano, fue caminar desde la Máximo Gómez con Kennedy, todo el malecón y terminar en el puente a pie. Ay, madre. Buena caminata. ¿Y por qué una promesa? Yo no sé. Yo no sé. Aquí todos somos toros. Dice Carlos. Feo que están los toros. Carlos dice que Star Club, cerveza a peso. Que en el Star Club, que eso fue lo que dijo Carlos Román. Que hacía unos especiales de cerveza a peso. A peso, ¿verdad? Pero bien. Nada que sea a peso así. Es bueno. Ay, no, profesor. Y los de contrabando. Y la cosa de contrabando. Nada de eso. Nada que te cambie los bolsadillas de buena peso. Ni pastillas, ni bebidas. Nada. A pesar no me voy a unas ropas y tú las vas a comprar y tú las vas a guardar. Sí. Dice el amigo Pérez Suazo que Ivonne Peralta tiene una de las mejores bolsas para comerciales. Sí. Gracias, mi amor. Yo de ellos. Ella trabaja mucho en eso. Gracias, Dios. Dice Judith Estefan que su récord personal es manejar sola desde Fort Lauderdale al Bronx. Sí. Un viaje. Un viaje. Diablo. Guau. 30 horas mínimo. Tú piensas, pero tú dices, pero sola, porque todo esto es un coro, almao, tú lo haces. Alguien hablándote. Hablándonos y tú te estás cambiando. Cambiando un poco en coro se hace. Tiene que parar. Pero solo. Solo. Oye, está en coro. Un hermano mío hizo ese viaje con la mujer y duró dos semanas enemigo. Dijo, nosotros hablábamos de allá para acá. Ya es para hablar en la casa de la mamá del comité. Sí. Ok. ¿Te va a contar? No. En este momento Erick Paulino nos escribe y dice que está nevando en Pensilvania. Ah. Mira cómo está la nieve en Pensilvania. Está frío para allá, sí. Ya arrancó, Dios mío. Ay, qué temperatura. Ese no fue golpe. Olé, 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 olé.